Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Creo que está muy bien y la amo Qué bueno, qué bueno Ya, bueno, sí, la voy a llevar al cine Doctor Strange en el multiverso de la locura Vamos a ver Doctor Strange ¿Al cine? Qué padre, a mí también me encanta ir al cine, Ricardo Oye, Tania, qué padre poder pasar tiempo con tus hijos Y mira que ya tenemos planes armados para el Día de las Madres A veces pensamos que uno no se da cuenta, pero ¿verdad que sí? Sí, porque hay días en el que son buenas Pero hay otros que son un poco penosas Claro, claro, y es cosa de las mamis Yo creo que ninguna mamá la tiene fácil Y siempre es como, imagínate una persona nueva Alguien completamente distinto Bueno, yo no soy mami, a mí me gustaría preguntarte a ti ¿Algún consejo que le puedas dar a las mamis allá afuera Que a veces piensan que Ay, es que mis hijos no me entienden, ¿no? Pues, no sé, creo que todo está en la comunicación Y tratar de entender las distintas etapas Por las que pasan nuestros hijos y nuestras hijas Ahorita Ricardo está como en la mera adolescencia Y entonces, pues a mí me ha tocado como esto, ¿no? Estar justo entendiendo esta nueva etapa Que no me había tocado Que no sé cómo enfrentarme a muchas cosas que pasan Pero le entro Claro, y es que como dicen, no viene ningún instructivo Ningún manual No hay manuales Creo que es seguir mucho tu intuición Y ese sexto sentido que tenemos Que nos dice por dónde y qué es lo mejor Y siempre sí creo que la decisión que tomemos como mamás Va a ser la mejor Claro, porque nace del amor, ¿no? Sí, totalmente Qué hermoso Y cómo te sientes de ser mami de un niño tan inteligente, tan fuerte, tan guapo Pues la verdad, yo soy muy feliz Desde el día que nació Me da pena Ya no lo voy a penar más porque ya casi cumple 21 Yo soy muy feliz Me he enfrentado Ha sido toda una aventura Muchísima diversión Me río, me río mucho Ahora empiezo ya con más confrontaciones que antes Pero ha sido todo un reto y una delicia Ser tu mamá, Ricardo Ay, qué bonito Una mamá, perdón Ay, qué bonito Qué hermosa familia tienen De verdad que qué bonito venir aquí Muy comediantes Ricardo, tú deberías de hacer un stand-up o algo así Es cierto Me he enfrentado mucho en problemas En un tanto, bueno Pero te gusta hacer chistes y bromas, ¿no? Eso está muy padre Pero eso es más... Natural para ti No natural, sino estándar Ah, estándar, estándar Hay unos que nacemos con comedia mínima Y otros comedia estándar Y otros más comediantes Pero hay comedias un poco más oscuras Pero muy buenas, ¿eh? Qué madre, Ricardo Hermosa, qué bonito tenerte aquí con nosotros Qué bonito verte Y la paciencia Y lo que nos cuentas De que vienen las etapas un poquito más difíciles Y es que, como decíamos No hay instructivo No, solo es confiar en eso Exactamente Confiar en ti y en tu instinto Qué bonito Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Gracias Y familia linda Sigan celebrando a todas sus mamis allá afuera Y saben que aquí vamos a extrañarlos Y a quererlos muchísimo En el café más famoso De México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!